Bueno, es una situación atípica, por suerte mi familia está bien, estoy pasándola con mi padre, mi mujer está en Uruguay y nada, dentro de lo que cabe, todos bien, teniendo la precaución máxima para que no contagiar a nadie ni poner en peligro a mi familia ni la de nadie. Sí, más que nada, el día a día de estar separado, de la mitad de grupo, es muy difícil llevarlo porque nosotros estamos acostumbrados a ser siempre el equipo completo. Y bueno, yo tengo una pequeña ventaja, que como yo estaba lesionado, ya estaba aparte, así que cada vez que vamos sumando compañero al grupo, para mí es fundamental y muy contento de poder volver a estar con ellos. Bueno, mantuve el trabajo que venía haciendo con los fisios y con la gente del gimnasio, me ayudó porque me dio más tiempo y me calmó un poquito porque ya estaba entrando en los nervios de querer volver a entrar y volver a jugar y me ayudó para calmarme, pero después de eso, nada, siempre entrenando, siempre manteniendo la fuerza y ahora más que nunca a tratar de ayudar al equipo. Tengo que agradecer a la gente que me ayudó durante todo este año, que ya va a ser un año, que fue muy duro para mí y más que nada a mi familia que siempre estuvo ahí, pero la verdad que se pasó y ahora hay que mirar para adelante. Primero que nada, tenemos que ser realistas y saber de dónde partimos. Estamos cerca del playoff, estamos cerca de los de abajo, así que tenemos que hacer las cosas muy bien, tenemos con qué y si nos mentalizamos y nos ponemos a la orden del entrenador y hacemos lo que él nos pide, yo creo que vamos a hacer cosas muy buenas. Como todos saben, son 11 partidos, 11 partidos y medio para nosotros, que es a todo o nada. Si vos hacés las cosas bien ahora, te podés salvar, podés ascender, podés descender si te descuidás y yo creo que en base a eso, todos los equipos se preparan a salir fuerte, a dar el 100% y los que venían con una racha negativa, se les cortó, los que venían con una racha positiva se les cortó y yo creo que empiezan todos de cero y en las mismas condiciones. Bueno, y yo creo que parte por ganar, porque es un juego de tres puntos y si vos vas consiguiendo tres puntos, tres puntos, tres puntos, te pones arriba y si no los conseguiste, podés quedar atrás. Más que nada por eso, porque el equipo juega bien, tiene mucha calidad, pero nos faltaba cerrar los partidos y conseguir la victoria.